Una bala te rompe el shh, a ti te atracamo en la bullberry Ellos lo han de la alta, siempre con los míos Si nos pregunta la feria y yo soy la para del trap Aquí nadie nos quita los crédits Le metemos la cabra y no te hablo de Jason y Freddy Una bala te rompe el shh, a ti te atracamo en la bullberry Ellos lo han de la alta, siempre con los míos Si nos pregunta la feria y yo soy la para del trap Aquí nadie nos quita los crédits Le metemos la cabra y no te hablo de Jason y Freddy Se lo hicimos con Lily y con Diddy Penco dime, ¿Quieres más? Ellos hablan de qué Tú estás loco, nosotros sí somos trap Estos tigres mequillan que no son de nada Se llaman trapero y no saben trapear Somos la escuela, dejen de copiar Si quiero ocho barras, tienes que pagar Yo la monto, la aplico feo Que tú qué, deje el divarreo Lo tenemos de recreo, que tú me llegas, no lo creo Tengo un culo nuevo, cero lío Encadenado, me siento frío Pues Lambón ya no eres mío En doble cara no confío Tu valor y se quedó pío Diablo, qué chiquito Tú eres un toto y te siento crecido Soy un golo, por ambos los tríos Tengo hijos, pero no los crío Es mentira, magoa Una bala te rompe el shh, a ti te atracamo en la bullberry Ellos lo han de la alta, siempre con los míos Si no preguntan la feria y yo soy la para del trap Aquí nadie nos quita los crédits Le metemos la cabra y no te hablo de yeso ni Freddy Una bala te rompe el shh, a ti te atracamo en la bullberry Ellos lo han de la alta, siempre con los míos Si no preguntan la feria y yo soy la para del trap Aquí nadie nos quita los crédits Le metemos la cabra y no te hablo de yeso ni Freddy Ja, cojo los suaves, ya, ya Dile a estos pencos que tengo la llave Tú y tú están rotos, eso tú lo sabes Paro con la ganga, ready pa' acusar Y como me miran a mí Yo sé que sueñan tener lo que tengo Venirse en los culos, que yo me vengo Pero es difícil, ¿cómo me mantengo? Yo soy una tona con redes Son chotas, tenemos papeles El que estoy prendido, eso le duele Nunca falta dinero, tampoco mujeres Mírame el guillo Yo no doy luz, solamente brillo Tampoco me quillo Somos la para como era Trujillo Le damos gatillo Somos millonarios y vestimos sencillos Le aflojamos el tornillo Si ven las pacas que tengo en los bolsillos Ya no estamos en anillo Yo quiero una chapa dura, cero grillos Bitch, cuero